Hola a todos, mi nombre es Diana Villamarini y quiero compartir con ustedes Alevosías de Ana Rossetti. Es de la editorial Sonrisa Vertical y pues es literatura erótica que espero les guste y disfruten. Apenas unas horas que se habían encontrado, el señor Bejar se llamaba Marcelo, tendría como unos 45 años y todo el atractivo y toda la clase del mundo. Marta no se lo podía creer, después no se pudo creer otras cosas, pero al principio lo increíble, quería decir fascinante, fantástico y que habrá visto él en mí. Apenas unas horas que se habían encontrado, que habían coincidido en un instante del tiempo, en un punto de agosto y de la ciudad, y se habían aliado para probar sus cuerpos de extrañas sensaciones y exorcizar el tedio con deliciosos pecados y unir los días con una sucesión imparable de caprichos. Habían pedido la subnupcial, es como si estuviéramos de luna de miel, dijo Marcelo, no saldremos de la habitación para nada. Y Marta pensó en nueve semanas y media. Marcelo la abrazó por detrás, hundió la boca en su melena tupida hasta dar con un lóbulo sonrosado como un albaricoque, lo tanteó con los labios, dejándole un irisado camino de saliva por su duro laberinto, penetrando el aguijón goloso de la lengua, mordiéndolo. Una de las manos de Marcelo le subió el vestido y la otra alcanzó su vientre sin estorbos. Se deslizó entre la piel y el elástico de las bragas, bajó a la selva negra y sus dedos encontraron la rajadura. Separaron sus contornos y se precipitaron a untarse con el líquido que empezaba a destilar. Marta se giró, se volvió a él, se envolvió en él, dúctil, disuelta, como cera en torno a la llama, y él le fue llevando, arrimando con diestra firmeza hasta que cayeron amalgamados, enfebrecidos y vibrantes en el lugar común. Vertieron su tempestuosa pasión sobre la colcha, frotaronse con saña, se anillaron, se enredaron como zarcillos de vid. Sus uñas signavan, escarbaban con arácnida insistencia, clavaban sus gavilanes, arrancaban a la piel arpegios encarnados, sus lenguas como navajas certeras, como látigos veloces, como pesas mojados y escurridizos. Mil agujas traspasaban cada recodoso liviantando de la carne. La sangre era un fluido eléctrico y las pulsaciones descargas. Las ropas de María fueron arrojadas, una por una, de los confines del cuadrilátero, y cuando quedó completamente desnuda, Marcelo, agarrándola por la muñeca, empujó su mano al interior de una bragueta desbocada ante la sugestión de los acontecimientos venideros. Al despegarse la tela que la comprimía, la verga se hirguió. Salió al encuentro de los dedos de Marta y se incrustó en ellos. —¡Vaya, por Dios! —pensó Marta. Ahora que no estaba pendiente de nada, excepto de lo que tenía entre manos, sintió despertar en su piel la memoria de otra piel, y recordó lo que Martínez le había hecho, el obsequio de enterrar en sus carnes, un hermoso ejemplar de champiñón gigante, cruzado por agultadas venas y asentado en un par de durísimas nueces. Fue una lástima haber aprovechado el regalo únicamente en el empleo de sus aplicaciones, ignorando la dimensión del disfrute que podía proporcionar. Y decidió recuperar el goce perdido. En efecto, se inclinó y empezó a resbalarse por el pecho de Marcelo. Le posó los labios en el vientre, tocó su lengua, el rojo durazno, justo donde la hendidura se entreabría y esperó la saliva de una temblorosa gota para acometer. Apretó la boca en torno a la columna que se removía, la rodeó firmemente, entrándola, sacándola, introduciéndola más en cada embestida, al ritmo que Marcelo imprimía a las bridas de sus cabellos desordenados. Pronto se anunció la eminencia del estallido. Marta entonces se incorporó con rapidez y se sentó ahorcajada sobre Marcelo para llenarse con su cremoso y ardiente chorro. Desde luego, Marcelo es Martínez, pensó Marta. Y esta fue la primera reflexión del día. Después terminó con el bidé, se secó con esmero y al sacudir el agua que permanecía polarizada, temblándole, adiamantándole el oscuro cono del pubis, el vello se le ensortijó como el astracano. Una agradable frescura negó de raso a las paredes de la vulva y convirtieron sus pliegues en el interior de una amapola ablandada y llena. Una segunda reflexión fue que no todo en esta vida es sacar y meter. Y esto no solo era un augurio de atracciones futuras, sino la decisión de no perder el tiempo obstinándose en lo mismo. Marta se había convencido de que hiciese lo que hiciese, nunca iba a tener una idea aproximada de si ya tenía el otro dentro o no. Salió a la terraza y el desayuno había extendido su mantel de hilo y mostraba las setas de frutas y enzaimadas, las jarras de zumo y leche, la tetera, la miel, la mantequilla y los blancos bulbos de los huevos hervidos. Y Marta se acercó a la tumbona que él ocupaba dispuesta a demostrar que, aparte de lo que no es todo en la vida, hay un sinfín de cosas. De pie junto a Marcelo encajó la listura recién afeitada de su mejilla en el hueco de la mano y la atrajo persuasivamente hacia sí mientras se inclinaba para alcanzar las frutas relucientes. Marta solo llevaba un salto de cama mal cerrado. Las guindas se posaban en los labios de Marcelo y cuando iban a apresarlas se zafaban como si sus pedúnculos fuesen retráctiles. Las guindas rodaban por el vientre de Marta, por los muslos de Marta y los labios rastreaban, se pegaban al sendero fragante de la guinda esquiva. Los labios eran lebreles, acorralaban el señuelo, lo devoraban atenazándolo contra Marta, haciéndola partícipe de la dentellada y del sabor como si ella fuese la fruta y el comensal. Por Marta el deslizarse furtivo de una boca almohadillada, en Marta el círculo húmedo de la captura, el roce afilado del cepo, el resumar del jugo, el bañón de la trituración y al chocar por fin con la impenetrable semilla sobre Marta era expulsada y sobre Marta rebotaba hasta la alfombra. De Marta eran los dedos que se adentraban en la boca de él, que se le enroscaban en la lengua y prolongaban la póstuma caricia al dulce y frangible corazón oscuro. La guinda agazapada en el cuenco de su ingle, su pierna apoyada en el brazo del sillón, la boca de Marcelo. Pero cuando Marta quiso que el reclamo trajese al perseguidor a su destino, no consiguió inducirlo a morder el anzuelo. En vano sus dedos se espolearon, intentaron orientar, sujetar la lengua, conducirla hasta el clítoris que avanzaba su lanza, que destacaba su perla en el centro de una hoja coralina cuyos bordes su otra mano mantenía abiertos. En cuanto él descubrió la maniobra, se separó, echó una rápida mirada a la cama revuelta con disgusto manifiesto y propuso salir mientras le hacían la habitación y le cambiaban las sábanas. Las nueve semanas y media apenas sobrepasaron nueve horas y tres cuartos. Marta siempre había creído que los hombres, cuanto más caballeros, más viciosos eran, y había estado toda encantada. De ahí su decepción, cuando regresó de la piscina y se encontró, envuelto en el papel de la tienda del vestíbulo, su miserable adiós muñeca. ¿A qué se refería él cuando proponía tocar el fondo, sumergirse en la depravación y ensayar las obsesiones de las fantasías secretas, si era incapaz de asumir que ella amaneciese con la regla? Hacía calor, y Marta hizo una seña al camarero mostrándole la jarra para que le trajera otra. El camarero sintió con desgana, Marta tomó los tickets y dejó el importe en el platito para ir ganando tiempo. Después se dedicó a la cerveza esforzándose por no mirar al reloj, porque más tarde o más temprano, venir tenía que venir. ¿Quién paga a Amanda?